Bueno, pues muy buenos días. Primero agradecer a las autoridades que me acompañan, por supuesto al alcalde del Perdigón, que nos acoge en su municipio, al presidente de la Diputación en su provincia. Aquí estamos, pues el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Infraestructuras y el consejero, junto con la obra realizada, el constructor de la obra, San Gregorio, que está con nosotros, para ver el resultado de esta actuación, que es una más de ese programa de depuración de las aguas residuadas de Castilla y León. Estamos empeñados desde Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, desde la Diputación Provincial y desde los ayuntamientos en acabar con aguas que viertan nuestros ríos sin depurar. Ya saben que es repetido, estos son unos convenios que hemos firmado con las diputaciones provinciales para acometer dos sectores de depuración, que es el sector de población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, dado que por encima de 2.000 ya prácticamente está terminada toda la depuración. Y después otro convenio, el protocolo que firmamos de 500 a menos habitantes. Es un viaje en el que vamos juntos las diputaciones, la Diputación de Asmora y la Junta de Castilla y León. En definitiva, lo que se financia en este programa es el 40% de la inversión, la pone a fondo perdido la Junta, el otro 40% lo pone a fondo perdido la Diputación Provincial y el 20% el Ayuntamiento. Bien, es cierto que el 20% del Ayuntamiento nosotros, la Junta, se lo financiamos a 25 años, de manera que lo paga en cómodas cuotas durante esos 25 años, que son los 25 años en los que la empresa pública de la consejería Somacil explota la instalación. El perdigón es una depuradora, como veis, de macrofitas, una depuradora que es de la más última tecnología en esa materia y que va a permitir dar satisfacción, depuración a dos puntos de vertido relevantes a través de una conducción de un kilómetro 250 metros, es decir, 1,250 kilómetros, que lleva, repito, el vertido a esta planta. Va a dar satisfacción a 763 habitantes equivalentes, con lo cual, dado que el núcleo de población, el alcalde me decía que está en torno a los 500, va a permitir la expansión de cualquier tipo de actividad industrial que pueda, que exige, lógicamente, tener sus aguas depuradas. Es una inversión de algo más de 700.000 euros y se enmarca en el segmento de 500 a 2.000, esta depuradora. Un segmento en el que hemos comprometido a hacer 241 depuradoras, con una inversión de 140 millones, y ya tenemos a 216 en marcha en distintos momentos y en obra unas 115 ya en ejecución. De esas corresponden 22 a la provincia de Zamora, con una inversión de unos 15 millones de euros. De esas 22 están todas en marcha, es decir, 8 ya están ejecutadas, esta es la octava que ejecutamos aquí en Zamora, y el resto están en distintas fases de adjudicación, de proyecto, de convenio con los ayuntamientos. Por lo tanto, el programa de depuración va a muy buen ritmo, de las 241 tenemos ya 216 en marcha en distintos trámites, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un esfuerzo de ejecución, administrativo y de obra muy relevante. Contamos con las empresas de Castilla y León, como San Gregorio, que ha hecho esta magnífica obra, que ahora nos van a enseñar. Después está la depuración de los municipios de menos de 500, eso es un segmento en el que la determinación de cuántas depuradoras se hace en las comisiones mixtas, Junta y Diputación, que analizan cuáles son las necesidades y, por tanto, qué hay que hacer y cuánto cuesta. La previsión inicial es que tenemos en torno a 1.200, 1.300 depuradoras y que le correspondan a la provincia de Zamora en torno a 50. Estamos ahora precisamente con los ayuntamientos buscando esas cifras. Bueno, es una acción relevante en la que podemos decir que Zamora es la provincia que más avanzada está en la depuración de 500 a menos, porque tenemos ya en torno a 18 proyectos en marcha, de los cuales 8 ya están obras adjudicadas. Por lo tanto, es un programa el de 500 a menos, los pueblos más pequeñitos, cuyo programa en Zamora destaca porque va más avanzada que otras provincias. En definitiva, con ello y termino, queremos poner en marcha una iniciativa que haga que Castilla y León sea una autonomía, una región europea que cumpla ese objetivo de cero aguas en residuos sin depurar, cumpliendo los parámetros de vertido de la Directiva Europea de Vertidos y, por tanto, seamos de las pocas regiones europeas que cumplan ese objetivo medioambiental de calidad y, por tanto, de calidad de vida de nuestra comunidad.